Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame que viento que alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidaba Y bueno, porque ya estás de nuevo aquí No sabes, la alegría me va a verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hacer la puerta Y yo soy tu ausencia mucho más No sabes, cuánto me dolió perderte Cuéntame, si me vas a quedar, mi amor Si me vas a quedar, si me vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no dirás, mi amor Si me vas a quedar, si me vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, si me vas a quedar, mi amor Si me vas a quedar, si me vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no dirás, mi amor Y te vas a quedar, si me vas a quedar Para toda la vida Más y más El grupo más cumplido de policía Para ti, para ti, con las palmas arriba Ey, ey, con las palmas arriba Ey, ey, ey A donde quiera que tú vayas, llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te triste, tú me dejas un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Y aunque este amor me diste tan solo Y aunque siempre esperaba mucho de ti Y yo como triste perro tras de tus pasos Me tuve que confirmar un poco de ti Y la vida y el de amor Y aunque este amor me diste tan solo Y aunque siempre esperaba mucho de ti Y yo como triste perro tras de tus pasos Te tuve que confirmar un poco de ti Y la vida y el de amor Ese es tu grupo más y más Te canta Ramiro por ahí Te canta Ramiro por ahí Te canta Ramiro por ahí Si eres un gran Tiene que sonar así 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 Con las palmas arriba Ey, ey, con las palmas arriba Ey, ey, ey Ayer me viste tomando Solito en esa cantina Hoy vienes a consolarme Pidiendo que te perdone No quiero tus compasiones Nunca te perdonaré Prefiero seguir sufriendo Culpa de tu traición No quiero tus compasiones Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Prefiero seguir sufriendo Con tu madre traición Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón En mi pobre corazón Seguiré con mi adorable Seguiré con mi tristeza Seguiré con mi tristeza